Bueno, en mi caso lo que voy a hacer es contaros de una forma breve la experiencia que este año he realizado en clase con mi alumnado. El título lo he puesto en inglés y tiene una explicación. Bueno, el título es The Impact of Rehabilitation Stories in UK of Spanish University Students y The Social Education Degree. En este sentido, lo que me quería exponer, y voy a ir directamente a la asignatura, es reflejar cómo a partir de otros recursos en otros idiomas podemos trabajarlos y traerlos a la clase. En concreto, este año, en segundo, en educación social, en la clase de métodos e instrumentos de investigación, yo tenía un número de alumnos de 90, de los cuales participaron en esta actividad, que era voluntaria, 26 personas. Tenía 7 estudiantes de movilidad. ¿Por qué me planteé realizar esta actividad? Porque estoy viendo cada día y el hecho de ya no ser coordinadora de movilidad me permite tener más tiempo para hacer este tipo de actividades. Es la importancia de traer a la clase, pues como hemos dicho durante toda la sesión, los diferentes recursos en otros idiomas. En mi caso, el idioma que yo más domino es el inglés, a pesar de que puedo leer en otros idiomas, etcétera. Pero realmente con el que me siento más cómoda, aparte del valenciano-castellano, es el inglés. En ese sentido, pues tuve la oportunidad de que a través de una compañera del Reino Unido, de una universidad, ella, aunque viene del área de psicología, estaba trabajando de una forma muy interesante. ¿Cuál era la forma interesante que ella trabajaba? Bueno, pues ella, aparte de ser profesora, también es terapeuta dentro de lo que sería el Sistema Nacional de Seguridad Social del Reino Unido. Ella es de origen inmigrante, es decir, ella es polaca, pero ya muchísimos años allí en Reino Unido. Entonces a ella siempre le llegan pacientes, ¿de acuerdo?, que son inmigrantes. De hecho, la seleccionan a ella por ese motivo. Es decir, tenemos o tienen pacientes que tienen cada uno diferentes tipos de problemas mentales, ya no trastorno, que eso sería otro nivel, también podríamos hablar de trastorno, pero diferentes dificultades a nivel mental y de bienestar psicológico, en los cuales, al ser ellos inmigrantes, solicitan que una persona terapeuta les trabaje en el mismo idioma. Ella trabaja mucho la narrativa y es desde un proyecto social y en relación con una ONG concreta, ¿de acuerdo?, donde a ella le surgió la idea de poder trabajar las historias personales de esos pacientes en dos idiomas. En inglés, por una parte, y en el idioma nativo de cada uno, el que tuviera. A partir de ahí, ella, pues bueno, me dio dos libros. Esto fue en un congreso el año pasado, los he traído, donde son dos historias diferentes, ¿de acuerdo? Una se llama Squeaky Shoes y la otra es Destiny. Una es estar en anonimato, es decir, la persona no quiso, pues bueno, indicar cuál era su nombre y la otra sí. Son dos historias diferentes. Una es una persona inmigrante que, por diferentes razones, pues bueno, uno entra en prisión y entonces cuenta cómo después de la prisión, etcétera, va trabajando su bienestar emocional, psicológico, etcétera. Entonces yo pensé que para mi alumnado de Educación Social podía ser algo muy interesante, desde una perspectiva más educativa y social. La otra historia, pues bueno, es lo que nos podía pasar o nos ha pasado, no lo sé, a cada una de las personas que estamos en esta sala, que es un breakdown, ¿no? Es decir, llega un momento en tu vida en el cual tienes tantas cosas, tanto estrés acumulado, que llega un momento en el que tu cuerpo te hace una reacción física y psicológica y te dice, tienes que parar. Eso fue lo que le pasó a la persona de la otra historia. Ambas historias son reales y son contadas por ellos y ellas mismas. Esto era lo bonito de la situación, ¿no? En la que yo quería compartir con mi alumnado. En ese sentido, yo siempre doy la opción a mi alumnado de elegir la actividad voluntaria que ellos quieran, tanto en inglés como en otros idiomas. Es decir, no les obligo o no les digo, solo tenéis esta actividad voluntaria en inglés, sino que podéis hacer otro tipo de actividades en castellano, valenciano o en otros idiomas. Esta fue la que yo les plantee. 26 personas fueron las que hicieron, después de leer las historias, lo que el ESI, ¿no? Una especie de ensayo donde ellos tenían que leer e intentar identificar qué aspectos le podían servir para su trayectoria personal, ¿no? Como sus futuros y futuras educadoras sociales. Eso fue lo que yo les pedí a través de los reports que ellos iban a explicar. Lo importante fue que 26 personas hicieron el report, pero aproximadamente 50 personas fueron las que leyeron las historias. Muchas de ellas me dijeron que no hicieron el report porque hicieron otra actividad, pero que sí leyeron la historia. En ese sentido, bueno, tenía muchas historias. Bueno, tengo muchas apreciaciones del alumnado porque después de leer la historia les pasé una especie de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Y estos son algunos ejemplos de los que el alumnado me indicó tras realizar la actividad. Por ejemplo, una es en Costa Pro, ya que no tengo nivel en altres llengues. Un repte a la hora de traduir. Malgrat Akabi se aseguran la traducción. Mínimamente a Neynes Online. Me han asombrado muchísimo y el hecho de que sea en otro idioma es genial para el aprendizaje de este. Es doble de interesante. Por un lado, lees en otro idioma y aprendes vocabulario. Y además extraes los aprendizajes que aportan una historia de vida. Bueno, pues hay una serie de elementos que el alumnado me fue indicando. Es decir, porque yo no sabía si realmente iba a tener un impacto, si les iba a gustar, si lo iban a ver con buenos ojos. Luego os lo pasaré. Un aspecto importante que hay es que cualquier tipo de dibujo que hay aquí está realizado por ellos. Y es real. Es decir, o han hecho los dibujos o, por ejemplo, son fotos específicos de su familia. Con lo cual, la realidad, cuando tú vas leyendo, siempre tienes el idioma nativo al lado. No lo he indicado. Uno era inglés y árabe en este caso, y el otro era en letónio. Bueno, algunos resultados un poco más objetivos. Pues bueno, me interesa llegar a hablar inglés muy bien. Habían varias preguntas que yo les decía si les había servido y referente a cómo lo perciben para su futuro profesional. A nivel profesional, como futura educadora social, pues que te ayudaba a poder trabajar fuera de España. La comunicación es clave en la nuestra profesión y con ese idioma es útil. El intercambio de experiencias de otros ámbitos y territorios. Entender la vida de las personas desde una perspectiva más cercana, contada por ellos y ellas mismas. Y por último, pues bueno, el idioma me proporciona más profesionalidad, versatilidad, entendimiento, confianza a la hora de buscar trabajo en el extranjero, conocer diferentes puntos de vista fuera del círculo de habla castellana o valenciana. Como no me quiero alargar mucho, y siendo la última, pues bueno, tengo una responsabilidad en cuanto a lo que es el cierre de la jornada. Sí que me gustaría indicar que ha sido un placer el tener este año ese alumnado en clase y que hayan querido aceptar y participar de esta forma al leer las historias. Si tenéis alguna pregunta en concreto, creo que lo he hecho bastante corto para ahora que hagáis alguna pregunta o reflexión. y en breve, pues bueno, nos vamos a enseguida a ir, pero no me gustaría cerrar la jornada sin indicar, pues bueno, que todas las actividades y acciones que hoy se han presentado, pues esto significa que Grupal llegue adelante, que el año que viene, en principio, si lo aceptan, pues seguiremos, y si no nos lo aceptan, yo a nivel personal seguiré igual, es decir, voy a seguir realizando este tipo de actividades en mi clase mientras se me permita y no se me sancione de alguna forma. Entonces, yo creo que Grupal sigue adelante. De hecho, había escrito, un momento, que vuelvo, había escrito un título, un título que ahora, cuando se cierre la jornada, en los cinco o diez minutos seguiremos hablando, para que vayáis pensando, y es algo así como visibilizando voces y culturas a través de Grupal. Es decir, este es el título nuevo e idea que he ido pensando a lo largo de la jornada de hoy de cara a un futuro, porque no me gustaría que fuera Grupal 3, sino me gustaría que fuéramos y diéramos un paso más allá. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todas y todos, y ha sido un placer pasar la mañana aquí con vosotras y vosotros. Aplausos. Aplausos.